Es tener un abordaje interdisciplinario justamente a estas enfermedades que no tienen un tratamiento adecuado o establecido, que son complejas porque tienen un fuerte componente social, realmente afectan a gente que está en condiciones subóptimas en cuanto a acceder a la salud, en poblaciones distantes, a nivel socioeconómico que no les permite acceder justamente a los grandes centros de atención y que no cuenta en muchos casos con un fármaco específicamente diseñado o efectivo para la enfermedad. El caso más conocido por todos es la enfermedad de Chagas y por eso nos parece tan importante este evento, porque de alguna forma reúne especialistas que abordan el tema de distintas áreas, desde los aspectos moleculares a los aspectos sociales o socioeconómicos. Obviamente hay una crisis económica que afecta a todas las áreas de gobierno, en particular cada diferencia en tipo de cambio nos afecta particularmente porque muchos de los insumos son importados y esto es algo que no se puede compensar habitualmente en forma inmediata. En el caso de la salud esto es una prioridad y claramente está primero en el orden de atención respecto a donde se engan las partidas. Gracias. Gracias. Gracias.